Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde querés en la palma Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, 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 Guajira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!